Son muchos los años que Pizza Hut nos ha cantado cumpleaños. Ahora por su 40 aniversario, nos toca a nosotros cantarle. Hacerlo es muy fácil. Ingresá a Cantarles 40 a pizzahut.com y seguí las instrucciones. Planea tu video, arreglate, peinale un poco y empeza a cantar. Porque podrás ganar 40 pizzas en un año. Y además los mejores videos podrán salir en un comercial de televisión. Podés bajar la música para practicar.